Pasamos al ministro de Educación que designó una comisión para investigar casos de violaciones en estudiantes por parte de los profesores en escuelas y liceos públicos. Heidi Veras nos amplía los detalles en directo. Adelante. Saludos y buenas tardes. Efectivamente Andrés Navarro precisó que con este compromiso que asume el Ministerio de Educación reducirán en un 70% la población que padece de cáncer de útero. Indicó que de 500 a 600 mujeres fallecen por esta causa. La medida preventiva más eficiente es que lo hiciéramos a esas edades y que el espacio más eficiente también podrían ser nuestras escuelas para hacerlo rápidamente. Obviamente que no fue necesario argumentarme más para asumir esa responsabilidad. Porque la salud de nuestros niños debe ser parte también fundamental de esta política educativa. Y lo que podamos tributar en ese sentido merece que se haga. Nosotros vamos a invertir más de 150 millones de pesos en la compra de la vacuna. Mientras que representantes de la Iglesia Católica y Evangélica respaldaron en igual posición la iniciativa del programa. Yo saludo la decisión del Ministerio de Salud Pública en por lo menos hacer una acción preventiva que no la ha hecho en otros casos de enfermedades oportunistas, pero en este caso sí la está haciendo. El ministro de Educación también calificó como la punta de un iceberg que podría sacar a la luz un problema sistémico. Los casos de estudiantes violadas por docentes, por lo que ha creado una comisión para que investiguen las diferentes escuelas y advirtió que no tolerara esas acciones. Si eso sucedió es porque se dieron condiciones para que sucediera. Y no es suficiente que el imputado, en caso de ser declarado culpable, pague la justicia. Eso para mí es la punta de una isla. De un problema que podría ser sistémico. Y es que en los últimos años, 22 han sido los casos de estudiantes abusadas sexualmente por sus profesores. Con estas informaciones, retorno al estudio.